¿Me vas a pillar o qué? No me voy a quitar, ¿vale? Yo estoy guardando el sitio que me acabo de bajar para esperar a mí, ¿vale? Me parece muy bien que eso es un lugar Que me dejes separe, ¿vale? Que me dejes separe ¿No es que de verdad? La gente tiene una gente que tenga No es solo el baño, que no te piden, ¿vale? Que no te piden Que te piden Pallazo, que no te piden Pallazo, que no te piden ¿Cómo no te piden? Es un punto normal, ¿vale? No te piden Es una tierra, ¿vale? Que me dejes separe ¿Cómo me está diciendo? ¿Sí no se pinta o no? Es un peor que has tenido a pillar, ¿vale? Era para te cruzar Sí, era para te cruzar que es un sur local que va a que te pilla porque no tiene gente que guarde el sitio vale, a ver vanores primero vanores no, vanores tú hay un poquito de pillas hay un poquito de pillas hay un chulo no, pero que no te pilla que no te pilla le estaba dando la cuenta ahí la que está dando igual de cuentas y va a que dentro, que es donde se pueda la que te pilla una el otro tránsito como se apuesca tu mamá como se apuesca tu mamá se no iba la casa y se ha preguntado no deja saberlo hay un pedazo de que se sabe por la leía como he dicho sombra vamos a coloniar que lo he dicho 40 veces que no me insultan que no me insultan machista de tierra ¿Cómo que machista? ¿De mierda? Que ya está. ¿Cómo que machista? Que ya está. ¿Se encuentra? Es una sinverma. ¿Cómo que hay problema? ¿Con qué problema tengo? ¿Cómo que no le puedo ayudar a esto? ¿Cómo que le puedo? Que no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. Yo no la puedo chorar. ¡Ostras! ¿Por qué tengo que hacer yo? ¿Pero por qué tengo que hacer yo? ¿Cómo que tengo que hacer yo? ¿Cómo que tengo que hacer yo? ¿Cómo que tengo que hacer yo? ¿Esto es? Yo tengo que hacer yo. ¿Te he dicho que se quita? ¿Me ha dicho que se quita? ¿Ya teатres? ¿Te se lo hay? ¿Te vas a acabar por nada? ¡Se ha sentado el tipo de coche! ¡Se ha sentado el tipo de coche! ¡Se ha sentado el tipo de coche! Si quieren ya se ha sentado el tipo de coche. ¡Crabajo! ¡Se ha sentado el tipo de coche! ¡Ya me lo volvimos! ¡Ya me lo volvimos! ¡A ver quién quiere ver! ¡Canta! ¡Canta! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Oye! ¡Levanten! ¡Le va a venir amigo el conterio! ¡Le va a venir amigo el conterio! ¡Oye! ¡No ha insultado a los marichas! ¡No ha visto todavía! ¡No ha puesto ahí, saliendo al pino del coche! ¡Vamos! 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 ¡Aquí ustedes! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.